que está en la unidad de cuidado intensivo de quemado, P.R. Fox, el doctor Edith Bruno Vizcaíno, dice él que ella tiene no solamente daño en el 40% de la superficie de su cuerpo, sino lesiones muy profundas en la cara, en el cuello, en los miembros superiores, en los miembros inferiores y en el tórax, que comprometen su vida. El doctor Edith Bruno Vizcaíno expresó que hay que hacer una evaluación oftalmológica también, que tiene una mejoría ocular, está jovencita con apenas 19 años. La semana pasada, pues, el fin de semana, en el barrio María Auxiliadora del Instituto Nacional, donde detuvieron a su ex pareja, Julio Antonio Javier Montero, de 33 años, Pedro Alexander Sosa, Méndez Álex, José Félix, quienes le habrían pagado 3.500 pesos para que le hicieran esta acción criminal. Lo que me da pena no es, no solamente la situación de ella, que es preocupante de su salud, al nivel que ha llegado a esta sociedad. De esa jovencita, con apenas 19 años, han dicho de todo. La han estigmatizado en las redes de Jorguero de Burro, que no piensa que a lo mejor no ha hecho ni el bachillerato, y que es porque cree que saca un canal, una página, tiene derecho a acabar con la vida de los demás, y se cree periodista, porque la mayor parte de esta gente se cree periodista y comunicador. Si agarran y han destruido el ejercicio del periodismo límpido, esto se ha convertido, las redes se han convertido en una rastrería, ¿no? Una cosa vulgar que muy pocas veces utilizaba con un sentido profesional. Y lo que me da pena ni siquiera es esa vulgaridad de las redes. Lo que me da pena es la conducta del ser humano y de nuestra sociedad. Evaluando a esta jovencita, porque había terminado con esa persona hace tres meses, había terminado con el William Antonio Javier Montero, que tiene 33 años, y ya con apenas 19. Le lleva 14 años. Escuchen el término. Pero que él se la llevó a los 13. Y eso es un estigma, y eso es un fenómeno social que se da y que se practica día a día en República Dominicana. El nivel de bajeza, de marginación social, de pobreza cultural, de problemas a nivel sociológico en el entorno familiar, generan una sociedad que destruye los derechos de la niñez. Compadre que negocian a sus hijos. Y la forma de decir que se la llevó, quiere decir que ni siquiera los padres estuvieron de acuerdo. Pero cuando un adulto convive con una menor, se la lleva a la fuerza porque vive con ella, porque tiene alguna posición económica, o porque ha viajado, porque es un funcionario, porque tiene dinero. En vez de tomarse acciones en contra de esa persona, lo que hacen es que la venden, la mayoría. Intercambian a su hija. Si son gente pobre, porque les regalan un televisor, un mueble, un zapato, y le dan dos o tres pesos. Y eso ha generado una práctica consuetudinaria dañina que ha ido en detrimento de una sociedad que se prostituye, que se degenera, que pierde sus valores éticos y morales. Y peor aún, de padres y madres, que en núcleos familiares, a nivel interno, sus familias son infuncionales, para salir de sus hijos los venden. Y las que son motivos del comercio son las hembras en su mayoría. Que el mayor premio que pueden sacar de esto es salir embarazada. Como pasó con ella. Y hay que ver el entorno de depravación social en las redes y de la sociedad misma. Diciendo, ah, pero que ya lo buscó. ¿Y qué conciencia puede tener una menor? Superando la niñez para llegar a la adolescencia. En los términos del sistema de protección de niños y niñas adolescentes de 13 años. Que se la llevaron. Se fue por la palma. Todavía utilizamos esos términos arcaicos. En un lenguaje suegi de grabando. Que habla de nuestra depravación social y degeneración ético-moral. Y esa jovencita que a los 13 años, por su condición económica, a lo mejor tuvo que salir con un hombre que la golpeaba y que la maltrataba. Ustedes saben cómo que se entera del plan y de todo. Porque la abuela misma, yo escuché muchísimos audios de William Antonio Javier Montero, la que suelta esto de la componente a lo que iba a pasar. Y por eso lo agarran tan rápido. Ni siquiera fue por investigación policial. Es que la abuela, la paterna, estaba hablando delante de un niño y no deja bien claro si es que el niño, el menor, fue y le contó a la abuela y se regó esto en la sociedad. O sea, de algo que fue planificado de manera criminal, el nivel de componenda y la reprimenda social para un problema que genera un estudio sociológico. Eso profundo, porque los padres venden a sus hijas y porque a más pobreza, más cantidad de muchachos tienen. Utilizando a los hijos como si fueran finca para luego vivir de ellos. Y se ha perdido. Y hay una depravación tan grande que la mayor parte de estos adultos conviven con estas menores. Con el consentimiento y el conocimiento de sus padres. Miren el escándalo que se acaba de generar en Villa Tapia. Los padres se enteraron a lo mejor por las redes sociales y por lo que dijo el joven en la entrevista que yo presenté aquí de la situación del secuestro y de su hija. Qué cosa más vergonzosa. Yo supongo que esa familia no encuentra dónde poner la cabeza. Pero el problema es la formación y la educación de nuestros hijos. ¿Qué está pasando? Que cada vez es más frecuente el fenómeno de que las menores conviven con adultos. Y que los padres permiten estas relaciones. Y si se ponen en contra, entonces dicen ellos que es peor porque se les revelan y se las llevan. El problema es que si tuvieran una formación ético, social, moral, religiosa, en valores. La niñita no estuviera pensando en irse con un hombre, ni estaría pensando con su aparato reproductor. Estaría usando el cerebro para estudiar, para pensar en hacerse profesional. Antes el sueño de todo padre era que su niña llegara a los 15 años para celebrarlo y presentarla a la sociedad. Para que a partir de ahí estudiara y se hiciera una dama ejemplar y llegara al matrimonio virgen. Y ese era, le estoy hablando los términos como se habla en esta sociedad. Para que se hiciera profesional y luego de tener un oficio, una profesión técnico, nivel de licenciatura. Entonces se pensaba ya una persona madura en formar un hogar. Pero los padres han soltado temprano a sus hijos desde el mismo seno del hogar para no dedicarle tiempo. Ustedes no ven cómo creció la violencia en el tiempo de la pandemia porque estaban en casa. Y el lugar de escape del niño era el colegio. Los padres le entregaron a los profesores la educación de sus hijos. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Vivían su vida cómoda, su promiscuidad y su libertinaje. Y estamos en una sociedad que ha invertido sus valores. Y eso que yo mencionaba antes, que era un orgullo. Hoy son pendejos, eso ya suena antes, no es ahora. ¿Por qué las muchachitas están teniendo tantas relaciones con adultos? Con mayores y personas de avanzada edad. A cambio de tener una posición cómoda que no se la dan sus padres. Porque los padres antes se llenaban de muchachos. Pero antes había una sociedad que vivía, que trabajaba de la agricultura, que intercambiaban los frutos. Y que quizás no estaba tan avanzada y que se daban estas cosas en menor proporción, más respetuosa de Dios, más rica en valores. Ahora tienen a los muchachos como los curíos y los sueltan a su suerte. Ustedes no vieron a la niña, a la pobre Ray Mari, que ya se olvidó. La del famoso panadero. No sabemos su panadero todavía. ¿Qué hace una niña de 8 años o 7 en las calles en horas de la madrugada buscando un celular porque se le iba a dar una persona? Los padres no están cumpliendo con su deber porque sus padres no están formados. La mayor parte de esta gente no está preparada para la vida y se llenan de muchachos. Por eso en países desarrollados, por el crecimiento poblacional como en China, lo preparan en los quirófanos.